ofrece la posibilidad Gracias, gracias, muchas gracias Como estados? Muy buenos días Muy buenos días La canción destrampada El paso que hiciste El gallito, mira El paso Eso es Yo quiero empezar con algo Oscarín tiene un temor Y quiero que lo comente Es que tengo miedo porque le dicen que el domingo me van a entregar a la policía. No, no, es que la entrega del Oscar, otro Oscar, no tiene nada que ver con Oscarín. No, no, no. Bueno, pero vamos a empezar, damas y caballeros. No se lo cuente. ¿Qué te parece, Carlitos? Venga. Es un payaso, me parece. Yo soy buenísima en esto. No, ya nos dimos cuenta durante las anteriores de banda. Carlos está muy ingratado. Vamos a iniciar, damas y caballeros. Luces, por favor. Jenny, Jenny. Dice, todo tu cuerpo. Corre ya. Jenny. A mí me pone mal. Corre, corre, corre. Como un pirata en busca de un tesoro. Corre, 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 corre. A ver. Vas. Ingrid, si ya llevaste, tienes que decir algo. Eh, va. Tu carita. A ver, a ver, tu carita. Es un cereal, es un cereal. Vas, tu carita. Vas, Ingrid. Tu carita. Nada más. Carita. Sí. Otra vez, repítelo. No, ya, ya, ya. Carita. Sí. Bien. Muy bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Vénganse de regreso! ¡Vengan, ¿quién contra quién? Nuestro siguiente competidor es Berito. ¡Berito y Vane! ¿Te parece? ¡Berito y Vane! Muy bien, muy bien. ¡Luz, por favor! ¿Quieren que va bien de otro hechice como el del principio? ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, Berito! ¡Ella está en mi cabeza! ¡Órale! ¡You are my... ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, corra! ¡A ver, a ver! ¡Ya corre, Berito! ¡A ver! ¡Esto se quitó los zapatos! ¡Bane! ¡Espérate! ¡Porque no se la vas a ver! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Vas bien! ¡De regreso! ¡No! ¡En mi cabeza! ¡No! ¡Venga! ¡En mi cabeza! ¡En mi cabeza! ¡No! 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 ¡Señorita! ¡Sí! ¡Señorita! ¡Sí! ¡Señorita! ¡No! 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 ¡Vamos, Rikon! ¡Ah! ¡Eso eres la maestra de Abraham, Mateo! ¿Verdad? ¡Emilia! ¡Tania! ¡Vamos a empatar! ¡Vamos a empatar, Tania! ¡Luce, por favor! ¡Vamos a empatar, Tania! ¡No te lo haces, Tania! No te lo puedes hacer en parejas. Recuerde, son competidores. Siento miedo de que tú no seas verdad. Que seas un sueño. Vaya, Jenny, vas. Y deba despertar. Una promesa de amor nunca se debe cambiar. Estamos juntos, tú y yo, hasta el final. Es romántica. Y iba a decir el nombre, fíjate. Ya se fue, para que se le quite. ¡Vas, vas! ¡Órale! ¡Diago! ¡Vas tú! ¡Tú y yo! ¡No! ¡No! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Pero listo para correr! ¡Sueguimos! ¡Tiene que regresar! ¡Lista para que te reversa! ¡Hasta aquí! ¡Más rápido! ¡No de alento Rodríguez! ¡Échale! ¡Más rápido! ¡Dice! ¡Más rápido! ¡Mía abajo! ¡Qué, qué! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Carrita abajo! ¡El uno para el otro! ¡El uno para el otro! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Vete! ¡Vete! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ya se fue para allá! ¡Ya se fue Jenny! ¡Vamos a ver! ¡Si se la sabe! ¡Ah! ¡Ah! ¡De gente de zona! ¡Somos tú y yo! ¡Sí! 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 ¡Saptofón desafinado! ¡Destrapado! ¡No! ¡Desafinado! ¡No está bien! ¡Rulito! ¿Quién contra aquí? ¡Ven a este lado! ¡Sí! ¡Contra Poncho! ¡Eh! Silencio. Es muy difícil la canción. ¡Muy difícil! ¡Pero cuya atención! ¡Escarín! ¿Estás preparado? ¡Sí! Yo cuento con ustedes compañeros. ¡Venga! ¡Ay! ¡Sí! ¡Blanca Navidad! ¿Dónde estás? ¡Otra pista! ¡Otra pista! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Yo lo vi pasar! ¡El niño del amor! ¡Otra igual! ¡Otra igual! ¡Otra igual! ¡Una tercera pista igual! ¿Va diferente, eh? ¡Sí! ¡Diferente! ¡No se parece! ¡No se parece! ¡No se parece! ¡Eso me voy! ¡Ahora viene! ¡Pero pongan atención! ¡No se lo saben! ¡Venga! ¿Cuál, cuál, 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 cuál! De la maldita vecindad! ¡Pachuco! ¡Sí! Llegó el momento de otra nota del mundo y les cuento que un joven inglés se puso como propósito hace un año mejorar en el ping pong y lo logró. Se convirtió en todo un profesional. Sam Presley practicó todos los días durante un año.